Más de 4.000 millones de lempiras es el déficit fiscal que reporta la finanza de Honduras, según el secretario de finanzas. Por tal razón, la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional se ha reunido con las autoridades de finanza y de la DEI para socializar el proyecto de presupuesto 2015. En el cálculo de los ingresos del presupuesto 2015, ¿por qué? Porque no queremos que venga una proyección inflada para que pueda aumentar el lado del gasto, sino que tiene que ser una proyección ajustada a las condiciones del país y a algunos comportamientos, especialmente la economía de los Estados Unidos. De lo que nosotros encontramos es que, por ejemplo, a la fecha, el mayor problema que se ha tenido es la recaudación de la matrícula de vehículos. La Comisión de Presupuesto nos ha dado para poder presentar las cifras proyectadas de la recaudación del año 2015 y la explicación de las medidas administrativas que estaremos ejecutando para poder alcanzar las mismas. Lo importante de esto es que la temática se está viendo desde el punto de vista del interés del Estado, lejos de cualquier injerencia político-sectaria, que es a veces lo que hace daño a tomar las correctas decisiones. La socialización del proyecto de presupuesto 2015 continuará con diferentes sectores y la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Ingrid Almendares.